Se hizo el arranque simbólico del programa paisano en el municipio de Guadalupe Victoria, así lo señaló Arnulfo León Campos, delegado federal de migración. Haciendo el arranque simbólico del programa paisano en este municipio, como todos ustedes saben ya tenemos una semana trabajando con este tema, esto lo hacemos con la finalidad de que la gente que está en Guadalupe Victoria se dé cuenta de que estamos trabajando, que les digan a sus paisanos, a sus parientes, a sus amigos que aquí en la presidencia municipal hay un comité municipal paisano que está atentos a recibirlos, a apoyarlos, a darles la información y ayudarles con los trámites que requieran para que su estancia en Guadalupe Victoria y los que pasan hacia otros municipios pues sea placentera y sobre todo segura. Hoy pues damos en forma simbólica este arranque y ese es el motivo de estar aquí con las autoridades del municipio de Guadalupe Victoria. Bueno, el programa está en coordinación con varias dependencias federales, con relaciones exteriores, con el Ejército Nacional, con la Policía Federal, con la PGR, con la Secretaría de Salud, con CEDESOL, con la Procuraduría Agraria, con todas aquellas dependencias que tienen que ver con el tema de migración. No solamente en la entrada y salida de nuestros paisanos, sino en toda la problemática que puede traer cuando un paisano nuestro, cuando un con nacional tiene que irse a los Estados Unidos, pues hay una serie de situaciones que a veces quedan inconclusas, como es por ejemplo un certificado de la escuela, como es en abandono una parcela, como es algún apoyo que pueda darse a garpa. En sí, lo que se trata es que no pierdan ninguno de los derechos que tienen como mexicanos. ¿Alrededor de cuántos paisanos espera este año? Bueno, en este año estamos arriba de los 50 mil, en este operativo de invierno creemos que puede ser entre 23 mil y 25 mil paisanos los que podamos recibir.